Estamos pues, un gusto, un gustazo y lo felicito, y en lo que pueda servirle, y ahí le voy a seguir insistiendo, le voy a decir, aunque no me quiera salvarle vivo, soy Enrique Lomas, de Norte Digital, a la orden, me voy a subir a mi camión ya, hasta luego, nos encontramos en estos momentos con el alcalde Amarco Chávez, Inge, pues un día más, en esta difícil labor, estamos aquí en el generación Manuel Gómez Morín, actualización de la situación de los migrantes, Inge, ¿qué es lo que sigue? Bueno, se ha estado platicando con ellos, pues gracias a Dios, todos con bien, ayer hubo una mujer intervenida en el hospital regional, una embarazada, lamentablemente perdió a su bebé, ¿verdad? Ya venía, tal vez el bebé, por la situación en la que vienen, por las deshidrataciones, por el maltrato que sufrieron en el secuestro, por la presión, por muchas situaciones, pudo haber muchos factores, ella es de Nicaragua, este, pues tristemente, ¿verdad? Pierde a su bebé, este, en lo general, bueno, ahorita salió un niño, le iban a hacer ahí, este, tener un problema, posiblemente del apéndice, otras dan al hospital regional, ahorita me dicen si recibió operación o no, he estado platicando con la gente, alrededor de 1300 personas, están en el teatro Roberto Gabaldón, este, gimnasio Manuel Gómez Morín, gimnasio Luis Donaldo Colosio, ahorita estamos esperando la llegada de otros 300 más, ya vienen en camino, ya abordaron el autobús en la guardarraya. Para hacer más o menos un total, unos 1500, ¿sí? 1500, 1600, y hay otros que se quedaron varados en Gómez Palacio, Durango, al parecer, ya me estarán notificando mañana o pasado, si van a llegar en el mismo sentido, Mapimí, Durango, o me los van a dejar en la guardarraya, y estamos esperando instrucciones del Estado, la Federación, para darle continuidad, ¿verdad?, al cruce de ellos hacia Ciudad Juárez. Lo platicábamos el día de ayer, la meta de ellos es Ciudad Juárez, ¿sí? Es Ciudad Juárez y... No, no pretenden inclusive quedarse en ningún otro municipio. Ellos tienen como intención llegar como del lugar, ya tienen de dos a tres meses en su travesía, este, y vienen familias completas, vienen niños recién nacidos, este, matrimonios, y a ellos es su meta llegar a Ciudad Juárez, ojalá hubiera el entendimiento, ¿verdad?, para poder respaldarlos y ayudarlos a que lleguen allá y no padezcan de las inclemencias del invierno del Estado de Chihuahua, que muchos de ellos, pues, a lo mejor no conocen ese tipo de temperaturas. Exactamente. Inge, ¿apoyos por parte del Estado o por parte de la Federación? Estamos esperando, ahorita por la tarde, apoyo con algunas colchonetas, cobijas, este, material de desinfección, hay apoyo de Guardia Nacional, de Policía Estatal, de Policía Ministerial, es lo que hasta el momento nos ha llegado, pero, gracias a Dios, mucho apoyo de los jimenenses en ropa, en fruta, en verdura, en supermercados, en tiendas de abarrotes, muchos ciudadanos jimenenses nos han ayudado en muchas situaciones. También, obviamente, corriendo gastos presidencia municipal. Este, pues, bueno, para eso estamos, para servir, atender y ayudar, y creo yo que es parte de un presupuesto bien manejado. Aquí, Inge, este, el darle ese trato a estas personas, ¿no?, el trato humano, como lo platicábamos el día de ayer, porque, si bien pudiéramos saber, pásele, ¿no?, pásele del municipio de Jiménez, pero se opta, por parte del presidente municipal, a arroparlos y, pues, tener un poco de alivio a toda esta situación que han pasado. Sí, venían en una situación muy vulnerable, de mucho miedo, de desconfianza, algunos con problemas gastrointestinales, infecciones de garganta, este, pues, deshidratación, pero ya de una u otra forma, también con el apoyo, y reconozco y agradezco al alcalde de Mapimí, Durango, que fue la primer parte que se pone en contacto con nosotros, cuando empiezan a llegar, y donde él también, este, los apoyó mucho. Aquí se les ha seguido dando, lo mismo el presidente seccional de Escalón, por ahí también nos estuvo dando respaldo el día de ayer, y bueno, como tú lo podrás ver, están tranquilos, se han podido comunicar con sus familias, han podido hacer retiros de dinero, este, de lo que se han depositado, algunos que se les descomposieron sus celulares, los han podido ir a reparar, este, se les dio café por la mañana, y se les dio cena, comida, cena, ahorita se les dio desayuno, se les dará comida a mediodía, y ya por la tarde, en base a lo que nos determina el Estado de la Federación, cuál es la pauta para continuar hoy en la tarde, o mañana por la mañana. ¿No han manifestado algunos de ellos ya querer retirarse? El interés de ellos es mantenerse todos unidos, todos en conjunto, y partir en el mismo sentido hacia su siguiente destino. Exactamente. Le agradecemos la actualización, dije. Ándale, que estés muy bien.